Arriba mi gente, y a gozar y a bailar todos, a disfrutar los increíbles olímpicos de Huanqueayo. Continúa la diversión, los grandes éxitos. Vamos Sebastián Pavón, y arriba mis amistades, ahora. ¡Así! 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 ¡Yu-há! ¡Eh! ¡Así! ¡Ahora! 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 Ay, papito corazón Toda la familia Santos, España Vamos a ver, niña Uy, uy, uy Para la santa en su día Y viva ¡Ale! Así, José Ahora y cuando Vamos a la Lampia García Vamos a Lampia Eso sí ¡Ale Duro! ¡Ale! 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 Queremos saludar a la familia Santos, España Saludando a la señora Herminia Y sus 80 años De parte de José Paulina Leoncio Gracias también a Hinchas fanáticos Número uno de los Olímpicos de Huancayo Con a la familia Santos A la gente de Cerro de Pasco Y para Reynando Reynando de la Cruz ¡Otrita! ¡Así! ¡Visque, visque! ¡Uh! ¡Oh! ¡A zapatear todos! ¡Vale! ¡Zapatea, zapatea! ¡Vamos, Leandro! Dona Herminia García ¡Otrita! ¡Otrita! ¡Chulia, nollia, más! ¡Visquidia, visquidia, visquidia, más! ¡Otrita, más! ¡Sí, carlas, que la filia! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Dale! ¡Duro! ¡Eso sí! ¡Sigue, sigue! ¡Para todos los pueblos! ¡Vamos! ¡José, Paulina, Leóncio! ¡Junita! ¡Vamos! 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 ¡Ahora tenemos Soraya, Edgar! ¡Y para Moraima, Kispe! ¡Felicidades para Moraima, gozando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los здоровos! de Paco, Familia Santos. Ahora pues ahora. Rosercito y Paulina Leóncio. ¡Oye! ¡Casaracuy, casaracuy! ¡Así! ¡Isque casaracuy! ¡Bien! ¡Así! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Dale! ¡Duro! ¡Ahora! ¡Sapatela, zapatela, zapatela, zapatela! ¡Duro, más duro! ¡Ahora! ¡Chulla, anulla, guas! ¡Y que viva la suerte! ¡Que viva! ¡Y que beba! ¡Y salud! ¡Otrita más! ¡Chau, chau, chau! ¡Huy, chau, 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 chau! ¡Huy! ¡Cuasta la señora Herminia! ¡Fuerte y gí! ¡Fuerte y gí! ¡Huy! ¡Igí! ¡Que viva la señora Herminia! ¡Que viva! ¡Que viva la santa! Vamos Felipe de la Cruz Que vive el esposo Gabriel, los hijos Vamos Rosita, Juanita Y para Cecilia Vamos Reynaldo A Rosario de la Cruz Vamos Maritarazón Oriundo Vamos Loli Ahí está Rocky Elisabeth Orita Todas las mías tarazón Oriundo Laureano García Oriundo de la Cruz Maito de la Cruz Edgar Vaquerizo Zapatea, zapatea Duro, más duro Uy Ahora pues ahora Así se goza, así se baila Rosita Vamos, vamos Reynaldo de la Cruz Oriundo Chak, chak, chak Hadi O Rita Ahora pues ahora Ahora pues ahora Ahora pues reynaldo ¡Bravo! Los aplausos señores Fuertes Están bailando más que la santa Como goza toda la familia Están bailando más que la que cumpleaños ¡Claro! ¡Bravo! ¡Bravo!